En los deportes a esta hora se lleva a cabo en el Congreso Extraordinario de la FIFA que se desarrolla en Suiza la segunda ronda de votaciones para elegir el presidente del máximo rector del fútbol mundial. A primera hora el candidato surafricano Tokio Sexuales se retiró, con lo que redujo a cuatro el número de aspirantes. El ganador de la primera ronda fue Jan Infantino, con 88 votos. Salman al-Khalifa obtuvo 85, Ali bin al-Hussein 27 y Jerón Champán 7. Como ningún candidato obtuvo las dos terceras partes de los votos para ganar las elecciones, se debió realizar la segunda vuelta en la cual participan nuevamente los cuatro aspirantes.